Bueno sabrosuritas, pues estos son los ingredientes para hacer nuestro ponche. Vamos a ocupar un kilo de manzana, medio kilo de tejocote, la caña que ya esté pelada y que esté cortada en rajitas, más o menos así de este grosor. Vamos a ocupar 100 gramos de jamaica, vamos a ocupar unas 3 vainas grandes de tamarindo y vamos a ocupar un kilo de guayaba. Un kilo te recomiendo para que salga muy muy rico y para que tenga mucha vitamina C. Una raja de canela más o menos de este tamaño, una barra de piloncillo y si tú quieres ocupar otro piloncillo adelante, pero yo voy a terminar de endulzar con azúcar mascabado o azúcar morena como la conozcas. Si no tienes piloncillo lo puedes hacer con este y sin problema te vas a ver muy rico tu ponche. Y vamos a ocupar por supuesto nuestros 3 litros o puedes hacerlo también con 4 litros de agua. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestra agua con la rajita de canela y justo cuando esté hirviendo empezamos a hacer. Vamos a proseguir con todas nuestras frutas, así que mientras vamos a dejarlo hervir. De este lado vamos a poner un pocillito con agua igual del garrafón, una taza nada más, para que cuando esté hirviendo pongamos ahí nuestra jamaica. Y de este lado en un pocillito más grande vamos a poner a hervir agua de la llave, no necesitamos que sea el garrafón. Esta cuando esté hirviendo la vamos a ocupar para nuestros tejocotes. Mientras está hirviendo nuestra agüita lo que vamos a hacer es pelar nuestras guayabas, le vamos a quitar la parte de aquí y la parte de acá de los laterales, estas que no vamos a ocupar, y simplemente vamos a partir la guayaba en 4. Hay gente que le quita la pulpa a la guayaba, pero es muy importante que sepas que justamente en toda la pulpa está la vitamina C, así que yo no te recomiendo que se la quites, sin embargo si se la quisieras quitar te voy a dar una recomendación. Lo puedes hacer así y con el mismo cuchillito simplemente le haces así y le vas quitando toda la pulpa, o la puedes hacer también con una cuchara, pero pues recuerda que aquí está la vitamina C, que esta me la como. Y lo que queremos es conseguir cuadritos pequeños, así que solamente parte tus guayabas en 4, solo en 4 que no queden ni muy grandes ni muy pequeños, pero mira, así a la mitad, a la mitad y a la mitad y te van a quedar trocitos así. Cuando ya ves que esté hirviendo el agua vas a poner la canelita y también vamos a poner el piloncillo. Ya que tenemos nuestras guayabitas todas peladitas, vamos a seguir ahora con los tamarindos, y lo que vamos a hacer es simplemente quitarles la cascarita. Ya que el agüita de este pocillo ya está a punto de hervir, es momento de agregar nuestros tejocotes, y los vamos a dejar hirviendo ahí por unos 5 o 10 minutitos, lo único que queremos es que se les despegue la cascarita. Y lo mismo con el pocillito, ya el agüita está a punto de hervir, es momento de agregar nuestra jamaiquita, para que empiece a hervir, y la vamos a dejar simplemente por 5 minutitos a que suelte todo, todo el juguito de la jamaiquita. Ya que está hirviendo nuestra jamaiquita, vamos a apagarle, para que la jamaiquita termine de soltar todo su sabor, y vamos a dejarla ahí tantito. Y mientras los tejocotes se están inflando, tenemos que esperar a que se inflen un poco más, para sacarlos de la agüita y poder quitar la cascarita bien fácil. Lo que sigue es partir nuestras manzanas, y para esto simplemente vamos a quitar todos los laterales, para quitar el corazón de cada manzana, y yo te recomiendo que tu ponche lo hagas, en cuadritos la manzana, para que sea muy rico comértelas, cuando te estés comiendo tu ponche, y no le quites la cáscara, porque pues también es pura vitamina, pura fibra ahí, en la cáscara de la manzana. Puedes ocupar manzana roja, manzana verde, manzana amarilla, esta es manzana verde, y también le va a dar un sabor especial, un poquito más cítrico a mi ponche, pero pues ahí lo dejo a tu criterio. También puedes cortar la manzana en rodajitas, en rebanaditas, la gente le gusta también así, tipo así, pero pues a mí en lo personal me gusta más en cuadritos para el ponche, pero pues como tú gustas. De este lado ya tenemos nuestras vainas de tamarindo, ya quedaron totalmente sin cascarita, y listas para usarse y para ponerlas en nuestro ponchecito. Vamos a abrir nuestro ponchecito y vamos a agregar nuestras cañas, que es lo primero que tenemos que agregar, para que vayan agarrando el sabor, y se vayan pues cociendo aquí nuestro ponchecito. Y vamos a agregar también nuestras vainas de tamarindo, para que ya vayan soltando su sabor. Para pelar nuestros tejocotes, simplemente los sacamos del agua hirviendo y los pasamos en agua fría, y miren qué fácil va a ser quitarle la cascarita, ¿vieron? Súper fácil. Y llegó el momento, sabrosuritas, de agregar todos los demás ingredientes. Vean qué rico el color, que no saben, o sea, no saben a qué huele mi casa, toda la casa se está perfumando súper rico. Vamos a agregar primero la jamaica, con mucho cuidado, y con la ayuda de un coladorcito. Agregamos toda la jamaiquita, para que no se te vaya ninguna flor. Perdón la toma, pero esta vez no tengo quien me ayude. Así que bueno, toda la flor quedó ahí, miren, y ya vaciamos el agüita. Ahora vamos a vaciar los tejocotes, la manzana y la guayaba. ¡Gracias! 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 Listo, sabrosuritas, pasaron 40 minutos nada más, y este ponche ya está súper listo. Les cuento que la casa quedó oliendo súper rico, pero ya lo probamos y está delicioso. Y lo único que tienes que hacer es poner un poquito de frutita aquí, una cañita, para que la gente esté chupándose su cañita, al mismo tiempo que su ponchecito. Y ya le pones aquí, mira, su caldito. Y este ponche quedó... Sabroso. Sabroso. No saben la combinación de sabores. Está súper bien concentrado, salieron alrededor, como que se hace más, como unos 5 litritos, yo creo, unos 4 litros, y queda súper rico. Se los puedo asegurar que les va a quedar muy rico y les va a súper encantar. Así que hagan este ponche y espero que les haya gustado. Si te gustó la receta, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video de Pretty Pat. Hasta la próxima, sabrosurita. Bye.